No sé si debería hacerme la lágrima. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, empieza con la OAS de maná y una poción de vida y alta. Bueno, mientras voy de camino, me lo pienso. Y ya me voy sin poción y nada, ahí toma chote. Nada, quede por culo si contra vos. Hombre, pero si se te ponen tonto, te ha tocado Vladimir, así que olvídate de la muerte. Sí, más de una beca era. O si me ha tocado Vladimir... Le voy a chutar... Paralizar... No. Tormento, para que se lo lleve. Por si se va con el... Con el chorretón de sangre. ¿Qué se ha comprado? ¿Anami? Oh. ¿Se ha cogido un support? ¿Para ahí hay top? ¿Para si el otro había dicho que iba ya de support? ¡Premio para el caballero! ¡Premio para el caballero! Venga, eso que te lleva. Olvídate de matar, dice. Vamos, vamos. Es mentira que no me conozca Kunsoy. Un placer. Mi destino es absoluto. Un riesgo fantástico. Osa no ponerse a Noxus. Ha muerto un enemigo. Una decisión eficaz. Has matado a un enemigo. Pilla. Una estrategia muy eficaz. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. de asesinatos si insistes pacha de asesinatos ya llame una decisión de cada uno debes saber a tu mi destino es absoluto osa no oponerse a noxus a lo mejor cambie de linea como lo mato otra vez cambie de linea esta vez se me ha ido la olla esta vez se me ha ido la olla bueno voy a darme un viajecito voy a sacar esto y vale si puedo y tambien esto para que el calculo mas raro hago ya una estrategia muy eficaz y asi como va va bien ahora sacate el arcange y despues el gorro no antes del arcange tengo que sacarme otra cosa lo que yo pensaba no 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 el gorro despues ya terminare con el arcange hasta que no suba mas de la mitad de mi pajaro esta hambriento viva chava comete estos gusanos destruccion mas de la otra el dep facio de la debilidad de la otra de la otra de la otra estupacias de la otra de la otra a la otra de la otra de la otra 1 estupacias 2 2 Pájaro está hambriento Ha muerto un enemigo Que obvio Mátalo, mátalo, mátalo Me escapa No me lo fedéis, cabrones Yo le doy las órdenes No mete estos gusanos Un noxiano no pierde el tiempo Ola ¿Qué pasa? Te llevo 5 pasos de ventaja Bueno, ahora vamos para allá y lo matábamos Tranquilo Mira, la torre está arriba y siempre nos atinan, tío A ver... Una estrategia muy eficaz Un placer Una decisión indicable Ah, tío, no me da tiempo llorar ¿Qué estás haciendo? Que me han violado ¿Quién ha hablado por ahí? No sé Que soy yo, Chema Ah, lo hechemos Mira, ya está, ya está aquí, Chema Estamos en el LOL, nosotros echándonos a un intermedio Me tengo la vuelta para buscar este, tío Lo que yo pensaba No me lo tengo que bajar de nuevo No me lo tengo No me lo tengo No me lo tengo No me lo tengo Si no Se muere ya, hombre Con el Minion lot Se ha venido para mí, un monstruo suicida. Se ha venido para mí. 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 Para mí para mí. Se ha venido 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 para mí. Un noxiano no pierde el tiempo Tía, tía, con el frío, ¿cómo está? Venga, que me coma otro Ah, eso hubiese sido un cuádruple, tío Venga, que me coma otro No se puede, que me coma otro ¡Suscríbete al canal! 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 así ya caen pero aquí quiere que nos encarguemos de las torretas estas matamos al varón un gran más pero bueno tu equipo ha destruido el enemigo se regenerará que me queda tío perdón para cuatro puntos de mierda ¿y si lo utilizo? ¿me cuenta? bien calculo como el culo cuatro puntos tío no digo que me quedaban que me quedaban cuatro puntos de maná me quedaban más me quedaban 54 una estrategia muy que puta haberme lo dejado a mi la guarro ha hecho Tommy eres un asqueroso exterminados tu equipo ha destruido un enemigo tu equipo ha destruido un enemigo tu equipo ha destruido una torreta eh esto es muy fácil victoria victoria Gracias por ver el video.